Hacíamos referencia a que yo venía de una ciudad, el conurbano bonaerense, que es la ciudad de Quilmes. Ciudad de 670.000 habitantes, gobernada durante los últimos 8 años por una expresión absolutamente genuina del kirchnerismo. Una ciudad promedio que debería tener, según la ecuación, no propia, sino que hay una ecuación ONU, que debería haber para municipios de tanta cantidad de habitantes, el promedio de servicio debería haber tantos empleados. La gestión municipal de la ciudad de Quilmes fue dejada con 7.900 empleados. Pero digo, esto no significa nada si yo no lo traslado a la realidad económica del municipio. La municipalidad de Quilmes recauda genuinamente, esto es, sin comparticipación, sin el coletazo que venía de la soja con respecto a... Digo, sin esto, 920 millones de pesos la recaudación del año anterior en términos genuinos. En un año, correcto. ¿Cuánto gastaba salarialmente ese municipio? 1.280 millones de pesos. No alcanzaba lo que pagaban todos los vecinos de mi ciudad para pagar los salarios. Había que tomar 300 millones de pesos de la coparticipación y otros beneficios que provienen de afuera, que no son propios del bolsillo de los vecinos, para terminar de pagar solo salarios. No estaban cubiertos gastos de servicio y obviamente cero insumo al respecto, digamos. Y la verdad que a mí mi vecino me paga para que yo le brinde servicios, no para que sea el Estado una fuente de generación de trabajo. En todos los casos, yo quiero un intendente capaz de hacer... ¿Cuánto recaudan? 900, 900, 900 millones. ¿Tiene 7.000 empleados? De haber, 7.900 empleados. 7.900, estamos hablando de un promedio mensual de casi 8.000 y pico de mangos por mes. 9.000 pesos por mes de cada empleado. Sin cargas, sin cargas, 6.000 con cargas. A ver qué. ¿Qué política señalaría de parte de Mauricio Macri para generar estos puestos de trabajo, para generar producción y que pueda absorber todos los despidos que están echando al mercado? Yo en realidad tengo absoluta confianza que nosotros vamos a tener un inicio, un segundo semestre distinto, con una inflación que va a ir declinando, que el hecho de poder haber cerrado los temas externos, y esto tiene que ver con los fondos buitre, nos va a permitir que la Argentina en vez de obtener, como hace 4 años, dinero al 18 o al 19, o como tuvo que obtener ahora de urgencia la provincia de Buenos Aires para saldar parte de los 94.000 millones que dejó el señor Daniel Scioli, obtener al 9, vamos a empezar a obtener dinero como tiene el resto de los países de Latinoamérica, al 3,5, 4 y 5%, y que eso va a permitir en serio empezar a generar Plan Belgrano, Plan San Martín, un impulso fuerte en la obra pública, empezar a recuperar confianza y inclusión local. A ver, Castillo, que está de Quilmes, ahí recién lo chicaneaban con el tema del pozo, ¿qué pasó ahí? Porque no me digan que no escuchó bien la pregunta, ahora tiene un lapsus. No, a ver, digamos, que él termina planteando que en realidad o no la escucha bien o no la termina de entender. Sí, pero yo no le creo. Pero de todas maneras, no, no, está bien, independientemente de eso, a ver, me parece que es, a ver, que terminan tomando eso, la verdad me parece tristísimo, va a analizar un tema como el pozo de Quilmes, va a analizar un tema como, a ver, lo desaparecido, la dictadura, la verdad me parece que todo el proceso externo de Cuarta es alguien que, digo, yo asumo porque mi intendente es alguien que hace un año y medio se dedicaba a la actividad privada, todos lo conocen como chef, cocinero, y ahora está, tiene la responsabilidad de estar al frente del Estado Municipal y de la Ciudad de Quilmes. Esto lo hace a un vecino más con responsabilidades del Estado. En ese contexto puede ser que haya escuchado más, que haya equivocado, etc. Yo quiero hacer una aclaración que me parece que vale la pena porque le conozco la trayectoria del Senador Esquiabo, es de origen peronista y de militancia en la época pesada también. Sí, sí, yo lo hablo. No, no, obviamente no lo vamos a responsabilizar. No, 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 pero es interesante saber de quién habla quien está defendiendo a... Yo fui parte de la generación del 70, fui exiliado político, y desde ese lugar, yo la verdad me parece que, a ver, tomar un error, mala interpretación, equivocación de alguien que surge de esta realidad. Pero no podría ser, en ese sentido, ¿sabe qué? Tendría, y digaselo, Martín no habla seguramente. Tendría que decir, cuando le pregunto la próxima vez, la verdad me equivoqué, porque es también lo que se estaba cuestionando de la vez pasada, digamos. No, no es... ¿No le dijeron en privado, Martíniano, cállate la boca, no lees más, ya está? No, no, tampoco pasa porque él no hable más. Pero no les dijo, al revés se la pongo, no les dijo en privado, la verdad me equivoqué. Sí, en algún momento lo planteó, y en algún momento también planteó que no logró entender ni la pregunta, a ver, pero no me parece tampoco central. Dígame, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a judicializar a Alvaro Gutiérrez? ¿Sabe lo que son las empresas de opción? No, en realidad... Porque lo dijo fuerte en la apertura de la sesión. Lo que se hizo en Quilmes fue una auditoría tratando de entender desde dónde se parte, cuál es el estado de situación del municipio, y la verdad es que el estado de situación del municipio va permitiendo obtener una cantidad de informaciones que pueden o no terminarse la organización del intendente. De hecho, igual de todas maneras, en la ciudad de Quilmes hay alrededor de 200 y pico de causas vinculadas a la anterior gestión, que pasean por todas las áreas, gobierno, medio ambiente, etcétera, etcétera. Digo, eso continúa, eso está hoy en la justicia. Seguramente si le requieren aportante de elementos al actual intendente, seguramente los va a aportar sin ninguna duda. No soy yo quien viene a afirmar que él va a iniciar o no alguna causa, pero lo que sí describió es la realidad. Había 350 móviles, al día de hoy, cuarto mes, todavía hay 21 móviles que no aparecen. Digo, perdón, no es una computadora, no es una máquina de fotografía, no es un conjunto de lápices, son móviles. Hay 21 móviles que todavía no aparecen.